Femenina, ahí está, que viene la ola, la ola. Esta comparsa que nos trajo grandes grupos, como en su día Curares, que seguro que lo recordáis. Semifinalistas con La Reina. Por ejemplo, o sea que, ojito, ojito, con La Ola, porque... Sí, sus puestas de escena siempre son muy buenas, impactan bastante. Comparsa de Rafael Pastrana, hijo. Exacto, que le escribe este año Rafael Pastrana Jr. Que ya salían antes también con Ripoll. Exacto, también le ha escrito Luis Ripoll, exacto. Que se toma este año sabático, también. Bueno, pues guardamos silencio para no perder detalle del repertorio de esta comparsa, La Ola. Soy el viento en la rendida, que no atrapas en tus manos, y en tu habitación se muere. Soy la nube negrecía, la tormenta de verano que no enciende tu candela. El sol que no quiere verte, tu boca quietada, la sonrisa derretía, la niebla ante la gente, soy el hielo en tu mirada. Sobrevivir a esa ola del río del norte. A los que nos gobiernan, los que el sol nos esconden, ellos no quedan tu sueldo, tu sueño, tu libertad. Ellos se dejan paradas, y como es algo de hielo, esperan la suerte del cielo. Y tienes que decir que no, que ya no hay quien aguante tanta desesperación, que el fuego de tu sangre llegaste a tu corazón, y que derrita el hielo, despierta que queremos una vez que salga el sol. Hola, hay que gritar que vas allá, te llenan de mentiras hasta verte agarrotar. Enfrían nuestras vidas y no quieres reaccionar, despierta del hacijo, que te mueres de frío. Porque eres el hielo, y tienes que decir que no, que ya no hay quien aguante tanta desesperación, que el fuego de tu sangre llegaste a tu corazón, y que derrita el hielo, despierta que queremos que salga el sol. Muy bonita, muy bonita la presentación, muy bonita. Y visualmente es un efecto precioso, te estaba diciendo el efecto de ir cayendo la nieve al ritmo, vamos. Muy bonita, muy bonita. A mí me recuerda un poco la idea del tipo... El espíritu de Kaby. La bruja... Ah, no, a mí a la bruja del invierno, de la crónica de Narnia. Exacto, la crónica de Narnia, exacto. Es lo que yo estaba pensando. La bruja del león y el armario, ¿no? Me parece que es la primera que sale ese personaje de la bruja de hielo. Sí, 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 sí. Es un poco esa idea. Esa imagen. Y la verdad es que sí, una puesta en escena muy impactante y unas voces... Y muy bien acompañada por voces, porque una puesta en escena sin buen acompañamiento no... No sirve de nada. No sirve de nada. Se combina muy bien las voces con... Sí, sin extridencia, sin que sobresalga nadie. Es un grupo habituado a pasar de la ronda preliminar, ¿eh? Sí, sí. Y además es un grupo muy esperado, ¿eh? Exacto, sí, sí. El año pasado, las que viven como reinas, el anterior, la Prometida, que iban de la Prometida de Tim Burton, recordamos. De la novia cada vez. Exacto. Bueno, pues agradando mucho esta comparsa desde minuto uno, así que vamos a ver cómo van... Exacto. A ver qué luchar, ¿no? A ver el paso doble y sobre todo a escucharlo. Un, dos, tres, y... No importa qué... No llega tiempo, pues nadie puede escapar, cuando arriba el arrepentimiento, implacable juez de madrugada. Y por Dios se juro que me arrepentí. Del amor que he traicionado, y me arrepentí como castigo de tantísimos amigos, que el orgullo me ha quitado. Y me arrepentí. Y me arrepiento de ese tren que no morí, y me arrepiento cuando miro hacia el ayer, de cada día que perdí, y de ese tiempo que se fue. Te juro que me arrepiento que me arrepiento de lo que quise, y no pude ser, y me arrepiento de lo dicho por decir, y me arrepiento de las cosas que callé. Pero, si a mí me lo pusieran frente a frente, al que llevo a sus dos chiquillos a la muerte, yo no, te juro que no me iba a arrepentir. ¡Oh, Bretón! Hoy le digo a ti, José Bretón, yo que soy madre, 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 que la vida te arrancaría, y que te juro por Dios, que no me arrepentiría. ¡Oh, Bretón! Lo que puntúa hoy el jurado ahí se queda, independientemente si pasas o no. Al margen de que pasas o no. Eso suma. Exacto. Es que si eso me lo traen preliminares, ¿qué puedo esperar de estas niñas en cuartos? ¿Sabes? Bueno, esa es la magia, ¿no? Esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos, sí, seguro que las vemos en cuartos. Me está entrando un frío de verla, y de ver ese forillo con la catedral nevada. Congeladita. Congelada. Hoy, precisamente, además, que hace un dita de estos fresquitos. De quedarse en cama con el nórdico, vamos. Bueno, de estar en casa viendo Onda Cádiz con la mantita por los altos. La verdad es que sí, Onda Cádiz este año es fantástico. Está haciendo la transmisión maravillosa. Muchas gracias. Me encanta. Y sobre todo desde que os hemos invitado aquí. Bueno, pero en mi casa lo veo fantástico porque lo veo por detrás, lo veo por delante, lo veo por todos lados, que aquí no lo veo, por ejemplo. Onda Cádiz este año, chapo. Pues nada, lo hacemos extensible a todos los compañeros. Sí, sí, sí. Con Parsa la Ola, que se dispone ya a ese segundo paso doble, y esta noche es domingo. Ya se vistió con su armadura, dispuesto para la lucha, es el defensor de nuestra patria, dicho para una batalla. Ay, ya se vistió el caballero de la calavera. La cara tapada y con su alma negra por bandera, sedienta de sangre como un animal. Llega la caballería para darle manos a su pueblo que tan solo está viviendo, que sepan de cada día. Antidisturbio, culto de mentalidad, que denomina defensor de mi nación. Mujeres, niños, te da igual para cumplir con tu misión. Le da la parda a tu gente, para tu gente eres un traidor, y el que se pone lejos de la libertad. No será nunca, caballero, dale honor. Honor, que estás perdiendo contra seis millones. Será que envidia a los que tienen cojones. Para salir, para gritar, no puedo más. Será. Y no coges a un político, por fin, para darle un malo, malo, malo. Y no dárselo con los seis millones. Y defiende a tu país de esa mancha de cabrones. Segundo paso doble crítico a unos acontecimientos que son muy recientes como respuesta a las manifestaciones y a los desencontros que habidos entre ciudadanos y algunos policías. Un tema, un poco de gracia, un poco actual. Paso doble valiente, además. Sí. Porque resulta fácil, ¿no? Y ellas la han defendido muy bien. Y ahora repartiendo, no sabemos qué, que seguro que entran en juego los cuplés. Están metiendo así. Una bufandita, una bufandita. Ah, una bufandita. Pues nada, que rulen por aquí también. Sí, ¿eh? Que rulen por aquí. Y parecen manuales, ¿eh? Es de... Echa de mamá, ¿eh? Sí, ¿no? De la huella a la huella. Se punta dos agujas, ¿no? De derecho y del revés. Exacto. ¡Ay! Que viene la ola, que viene la ola... Lo que tiene atrás del huevo, la... El nombre. Que viene la ola de frío. Desde luego, vamos. No, pero cuando el teatro te reacciona así, te tiene que subir muchísimo... La adrenalina, la adrenalina. Me notaré calor del público, nunca mejor dicho. Ellas que representan el frío, pues ahí tienen. Que se lo digan los que están ahí fuera, aguantando frío, aguantando agua. ¡Uy, qué voluntad! Que repartan ahora las bufandas por ahí fuera. Bueno, Rafael Pastrana, hijo, que también ha escrito en esta edición del COA, acá, un coro. Y ahora con la comparsa, o sea que... De verdad que... Menuda capacidad, vamos. Es muy creativa. Y el año a la vez, me sale triplete y triplete y... ¡Truplete! ¿Cuándo he salido yo de mi casa? ¿Cuándo he salido yo de mi casa? Cuando he salido yo de mi casa me tuve que traer una bufanda pa' la garganta, mira que bien. Como el abrigo ya lo tenía me tuve que llevar un par de guantes y esa manticha, mira que plan. Una pipilla, una fiambrera de papas aliña, y ahora mismito un cafelito te puedo echar. Y cuando salgo yo de mi casa con tantas cosas y tan cargadas, coge mi madre y me dice a mí dónde va, chiquilla. Y yo le he dicho que voy para falla y ya aprovecho, y ya aprovecho la tiradilla. Porque hasta aquí va a llegar la cola de la taquilla. Tiriti, tiriti, canto, me dice que no soy para ti. Tiriti, tiriti, y yo te repito por carnaval. Que tenemos tantas cosas que congelar, que me derrito por ti, y por ti me estoy quedando. Tiriti, 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 canto, tiriti, canto, tiriti, canto. Tiriti, tiriti, canto, 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 tir ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! Aquí desde este palco ofreciéndoles desde el Gran Teatro Falla la actuación de esta comparsa, la ola escrita por Fali Pastrana Jr. y muy bien defendida por estas chicas, por este grupo que vemos sobre el escenario. Se nota que conoce muy bien sus voces y cómo compaginarlas las unas con las otras. Los hermanos llevan unos cuantos años ya, los hermanos llevan unos cuantos años ya. Por eso, por eso, se nota muchísimo ese conocimiento de la una. Experiencia sobre las tablas. Sí, la mano de Carmen María dice mucho también. Pues ahí están preparadas ya para el popo gris. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No puedes hacer del frío tu forma de vivir, no puedes estar esperando la oportunidad. Sigues permanentemente quieta, por más que te quedes estancada. Sigues y no quieres darte cuenta de que la vida no regala nada. Y no te das cuenta de que eres la protagonista, de que has nacido con estrellas y que escribes la novela de tu vida. Te puedes cambiar el mundo si quieres, que eres la flor que ha nacido en la nieve y tienes que sobrevivir un día y otro día y otro día. Frío en la estación del tren, frío en el andén, frío en el muelle y en el achillero. Frío en la tabacadera, frío en cada carretera, frío en casa del obrero. Y lo vemos tan oscuro que nos da por preguntar ¿Dónde está nuestro futuro frío, frío? ¿Dónde, dónde está? ¿Y dónde están todos aquellos gaditanos que no aguantaron más en ese infierno y se marcharon como desde el paso volando y escapando del infierno? ¿Y dónde están esos gaditanos sin vergüenza que no bajaron la temperatura la descongelaron, no la dan de vuelta la dictadura la descongelaron, no la dan de vuelta la dictadura Recuerdos Album mental, descolorito y desgastado que yo repaso con los ojos lebrados Recuerdos que se quedaron congelados Y recordar que mis recuerdos tienen cara de niñez igual que cuando ocurre todo por primera vez Y recordar camina y no lamentes lo perdido Y deja tu pasado congelado Y en el olvido Somos el ejército de la desilusión Muñecos de nieve formando sociedad Somos un rebaño, faltos de motivación Portamos bandera de la conformidad Reducimos al móvil La comunicación Pequeamos como esclavos Dentro del mundo un fantoche Prefiero El sonido inconfundible de la voz Que me dicen que quiero cada noche Y nos van programando Entre tantos canales Y el anzuelo picando De las redes sociales Hay que vivir feliz Con un millón de amigos Yo solo tengo uno Pero mueren conmigo Y nos van atrapando Me están surrealizando Me personalizando Y nos van congelando El infierno otra vez Nos ganó la partida Nos estamos perdiendo El calor de la vida El frío recorre mi cuerpo Cuando me visita sin llamar a la puerta Miedo Ha llenado el miedo Dejando a su paso Un millón de horas muerta Te envuelve en un invierno permanente Se queda hasta aquí arriba Los fracasos Maldito ese frío Que a veces Si viera Me abriga El calor De un abrazo Miedo Miedo a los rumores De caracola Miedo a enamorarte Y a quedarme sola Miedo a los amigos Y a los enemigos Miedo a la mentira Miedo a la verdad Miedo que no olvida Miedo que vuelve a pasar Que nunca te caes Y te acompáñate al final Ese mismo que te esfría Miedo que te hace temblar Miedo que ha llegado Miedo que no se ha llegado No tengo por qué demostrarte nada, este amor es literatura, porque está escrito en el álbum. Y me derrito por el sol en tu azotea, por la plata en tu marea, por la luz que tú me das para vivir. Y me consumo lentamente, pues no quieres entender de que solamente tengo hilos para ti. Y yo me derrito por ti, yo me derrito por ti, tú la primera, tú por siempre, mi madera, mi calor. Y me derrito por ti, ¿qué quieres de mí? ¿Y qué más quieres? Si es tu mano, tienes ya mi corazón. Y yo me derrito por ti, yo estoy cantando por ti, llevo tu nombre lavado a fuego y congelo hasta tu mano. Todo eso es frío, sincia por ti, sincia por ti, porque me derrito por ti, por ti, por ti. ¡Fortir! 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 ¡Gracias! Gracias.